No, Máximo, la canción que me han puesto. Punches, 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 punches. Estamos aquí nuevamente. Nos habías abandonado. Te habías extraviado por tierras lejanas. Te habías perdido en la bruma. Aquí está Paul Eileta. ¿Cómo estás, papá lindo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos abandones, que nos dejes así, de esta manera? Sí, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? No puedes cambiar de camiseta tan rápido. ¿Qué sucede? Si acá tenemos cariño, camote, aprecio. ¿O no, hermana? Claro, pues no se te derrubes así. Tenemos harto cariño, porque siempre vienes tú con harto cariño. Sí, ¿no? Y me voy sin nada, es lo más. Y te vas sin nada. No, es lo vacío. Ok, papá. Pues no, te vas con todo el cariño y sobre todo te vas con el asunto de que la gente en su casa aprende cómo preparar traguito, porque esta semana me dice que es la semana de... Chilcano. Del chilcano. Del 12 al 22, ¿eh? Exacto. No es el caldo de cabeza de pescado, señora. Nada. No, no, no. Ni los agachaditos. No, no, ese es otro chilcano. No, 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 es el chilcanito, el pisco peruano de mil maneras. ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Bien, vamos a preparar un chilcano, pero no el típico chilcano. No, 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 no. ¿Qué chilcano vas a hacer? Limón. Natural verde. Verde. Exacto. Tiene que ser verde. Limón verde. De todas maneras verde. Exacto, y de ahí. Y unas gotitas de bitters angostura. ¿Jarabe de angostura? Bitters angostura. Bitters angostura. Bitters angostura. Sí, muéstralo para aquí. ¿Esto dónde lo encuentran? Porque la gente en su casa quiere saberlo. ¿Esto lo encuentras en cualquier licorería del centro? Cualquier licorería del centro. Cualquier licorería del centro. Bitters angostura. Bitters angostura. A ver, vamos a empezar entonces ya con la preparación. Bien. El chilcano, bueno, es una receta. Porque podemos también echarle unas gotas de limón acá y me lo topo. No, no puedo. No, no puedo. No, así no. Delante no, pero detrás sí. A ver, papá. Bien, vamos a empezar con la receta. La receta es muy sencillísima. Es un trago refrescante. Risa. Creo que está Katia por ahí. Sí. Hay un duende creo por ahí. Está Katia, ha vuelto Katia por ahí. Qué miedo. A ver, el hielo. El hielo es muy importante. Es el alma de todo trago. El alma de todo trago. Le da el sabor. Sí, el hielo. Bastante hielo porque es un cóctel refrescante. Entonces, este fin de semana te vas para Cabaná, para Mollendo, para Mejía. Exacto. Hilo. Un saludo para toda la gente de la playa que nos está viendo también. ¿Por qué? Porque la idea es que tomes chicha. Hay gente que dice, yo no tomo cerveza porque me hincha la barriga. Claro. Imagínate a Jennifer tan linda, tan flaquita, tan delgadita. Y con su barriga. Y con mi barriga chelera. De chicho bello. Con frejoles con cerveza. No sea gracioso. No puedes comer eso. Una bomba, es de eso. Exacto. Chicha. Y te metes al mar, no se te pegan ni los lenguados. ¿Qué tienes que hacer entonces? Un traguito rico con pisco, pisco peruano, ¿no es cierto? Pisco, un pisco arequipeño. Arequipeño. Arequipeño, sí. Un pisco casta de león. Un pisco todavía. Pero, ¿por qué tiene este pisco este color? ¿Por qué tiene este color medio raro? Sí. Cuéntale a la gente. Bueno, este pisco está macerado con aguaymanto. Aguaymanto. Claro. Amida, excelente. Siempre en coctelería es bueno jugar con los colores, ¿no? Que se vayan asemejando para que tome un color dorado, así intenso. Perfecto. Entonces, vamos. Vamos a utilizarle una onzita. ¿Algún tipo de pisco en especial? Sí. Vamos a utilizar pisco casta de león. Este es un pisco del Valle de Vítor, muy aromático y súper suavecito. Creo que hay acholado, hay equipos. Sí. ¿El acholado es el que más usan para los cocteles? No, utilizamos más quebranta. ¿Québranta? Eso es. Pisco quebranta para el cóctel. Nuestro licor de queso helado, impaltable. Licor de queso helado de la marca Lozada. Licor de queso helado de Lozada, qué rico. Sí, este es un chilcano arequipeño. El licor de queso helado viene a ser nuestro baileys arequipeño. Ah, sí, nuestro baileys arequipeño. Ahí está. Listo, vamos a utilizar una onzita para cada vaso. Ok. Sí, luego vamos a utilizar zumo de papaya arequipeño. Zumo de papaya arequipeño. Recién exprimido. Este trago solamente le falta la plata de armas y es arequipeño total. Totalmente arequipeño. Hay un hielo con forma de tuturuto y ya está. Y unas palomitas. Unas palomitas. Y ya está. Papaya arequipeño. Papaya arequipeño, vamos a poner una onzita y media. Un poquito como para los nervios. Ajá. Vamos a poner una onzita y media. ¿Qué pasa con Jey? Y este es un jarabe de maracuyá. Jarabe de maracuyá concentrado. A ver, a ver, a ver. Chúpalo, chúpalo. Chupa, chupa. ¿Qué tal? Exacto. Excelente. Un jarabe de maracuyá. Bueno, pero va a ser bien dulce esta vaina. No, no. Está muy equilibrado porque tenemos zumos y demás. Tenemos zumos, pisco. Jennifer, por favor, con mucho cuidado. Ya que te tienes que meter al mar. No, a veces que te... Sí. Que te ahogue. Si no, con todo. Exacto. Bien, una onzita y media. Una onza y media. Lo que se trata en la coctelería, no siempre que el coctel esté dulce, ¿no? A menos que lleve leche y demás. Este es un coctel que tiene ácido también porque ahorita voy a poner el zumo de limón. Recuerda que te comenté que el chilcano lleva el zumo de limón natural recién exprimido. Zumo de limón natural verde. Verde. Limón verde. Eso es. Exacto. Vamos a poner esto por aquí y vamos a exprimir aquí limón para darle la parte refrescante al coctel. Ahí están sus tarjetas, son los máximos de tarjetitas, ¿no? Sí. Paul Eguileta. Sí. Eguileta, alta coctelería. En verdad, sí. En verdad yo me he dado cuenta, por ejemplo, ahorita con el asunto del maracuyá, que aparte de la coctelería tradicional, tienes ahí tú tus menjunjes, tus hechizos, ojos de murciélago. De todo tiene, los secretos, los trucos. Uña de gata muerta cachetada, todas sus cosas tienen ahí sus hechizos para que puedas contratarlo. Maracumango. ¿Qué es de Maracumango? Sí, de Maracumango. Sí, de Maracumango. Sí, al 95... Al 95-87-67-994. Una vez más, 95-87-67-994. Todavía no estoy llamando, no estoy preparando, por favor. ¿Qué pasa? Tiene que terminar el trago. Bien. Una vez más, el orden de preparación, por favor. Ya está llamando, ¿eh? ¿Para qué das el teléfono, eh? Ves al toque. Solo para contratos, por favor. Por favor. Y nada, completamos con ginger ale. Ginger ale. Ginger. ¿No? Que es lo que lleva el chilcano. Exacto. A ver, una vez más, por favor, ¿cuál es el orden de los ingredientes? Si estás en tu casa y no quieres chelear en Camaná, tienes una alternativa porque es la semana... Del chilcano. Del chilcano. Sí. No es la semana del caldo de cabeza de pescado. Nada. Eso es después. Es febrero, febrero. Eso es después que te mandes cuatro de estos. Sí. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál es el orden de preparación? Bien, vamos a utilizar una oncita y media de pisco, un pisco casi de león. Quebranta. Exacto. Macerado con agua y manto, vamos a ponerle una onza de licor de queso helado. Una onza de licor de queso helado. Jarabe de maracuyá, hemos puesto una oncita y media. ¿De jarabe de maracuyá? Sí, y unas gotitas de bitters angostura. Y unas gotitas de bitters angostura. Un toquecito de limón. Y un toquecito de limón. Limón verde. Eso es. Y ya está. Déjame probar a mí primero. Prueba tu veneno. Vamos a decir, por unos segundos, si te mueres ya no comemos a nadie. No, no creo. Así es ya antes, ¿no? En la realeza. Pero una persona que probaba, si se moría ya nadie comía. Excelente. Es el toque de color, ¿no? Eso, vamos a decorarle aquí con unas gotitas. Así. El toque de colorcito. Eso es. El toque de olor. Eso que... Pero un toque. Ahí está. Ya está. Llegó la hora. A ver, prueba tu Jennifer. Si es que pasan 10 minutos y no te duermes, está excelente. No, Miguelito. Esto es para el cumpleaños de Toto. Para festejar el cumpleaños de Troco, de Troco. De nuestro cumpleaños de todas maneras. A ver, una probadita. Una probadita. Ahí está. A ver, otra vez. Ahí está. Se va a acercar. Lo que pasa es que él trabaja para el servicio de inteligencia. Entonces, si es que lo ven... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está suave. Vamos a probar. ¿Qué tal? ¿Qué tal es inteligencia? A ver. ¿Qué tal? Déjame decirte. Unos cinco. Pago la ronda para todos. Ahí está. Perfecto. En efectivo. A ver. En efectivo. ¿Cuáles son los servicios que tú tienes? Bien. Mi nombre es Paula Aguileta. Me encuentran al 95... Aquí están. ...8767994. Para cualquier boda, evento, 15 años, tenemos el servicio de lo que es barra móvil. Llevamos una barra móvil a tu evento y preparamos cocteles de cara a ti. O sea, tienes un grupo de un personal que trabaja contigo. Solo yo, solo yo. Solo tú. Él hace todo. ¿Tú solito? Joven emprendedor. Sí, está perfecto. 958767994. Ya sabes, Paul Aguileta. Te prepara de todo. De repente, si la gente quiere, yo quiero saber, es que tengo 200 personas invitadas a mi boda. ¿Te das abasto para...? Claro, yo mismo soy. Un placer de todos. ¡Los míos! Es el nombre de orquesta. Él baila, canta y actúa. Es lo máximo. Y cobra, ¿sabes? Otro alta coctelería. Muchísimas gracias por estar acá, mamá. A ustedes, sí, madre. Pero, no te vayas, Peporo. No, no, me voy. Sí, sí. Ya, ya, me quedo, me quedo. Ok, ok. Claro, por favor. Te quiero, te quiero. Tampoco, tampoco quiero verte aquí en la... Ya sabes. No, te lo prometo. Perfecto. 100% fiel. Exacto. No quiero verte en la plaza, ya sabes. No, tampoco. Ah, en la chintón quiero verte por ahí. Ok. ¿Qué me pones? ¿Qué me pones? ¿Qué me pones? ¿Qué me pones? Un saludo a Clever Díaz Pérez de Sandwichería La Carreta que siempre está viéndonos. Clever Díaz Pérez de Sandwichería La Carreta y ya vamos a ir a saltarte. Hacemos canje. Y también a Sofía Chávez que también nos para ahí. Sofía Chávez también nos ve. Muchísimas gracias por visitarnos. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Viva. Magas. Ahorita, además, qué rico.